La coordinadora jurisdiccional María Isabel Valle dio a conocer que se están evaluando coordinaciones jurisdiccionales con la finalidad de conocer las necesidades y cómo van avanzando los programas. Precisó que los centros de salud ya cuentan con médicos, por lo que exhorta a la población a que acudan a la atención. Los centros de salud del equipo de trabajo de atención médica, salud pública y su servidora hemos estado muy de la mano y al pendiente con los directores acerca de sus necesidades. Y pues aprovecho de verdad su espacio que me dan para invitar a toda la población a que vayan a atención médica a los centros de salud. Aquí en la cabecera está el centro de salud 1 Frenillo rumbo a la estación donde hay turno matutino y vespertino. El centro de salud 2 que está frente a Orrera es turno matutino, desprendido y jornada. Y el de la Emiliano Zapata y Plateros que sí nada más es turno matutino. Vayan la gente, ya contamos con médicos, medicamentos y cualquier cosa estoy a sus órdenes para resolver sus dudas o quejas. Confirmó que hay un desfase en la entrega de medicamentos, sin embargo se está trabajando personalmente para saber el porqué de este desfase. Aquí sí hay un poquito de, hay un desfase de entrega desde el nivel estatal a ahora aquí con nosotros en los centros de salud. Pero de las claves necesarias las tenemos, sí, ya si alguna que no, de hecho tenemos una autoverificación de las bóticas para saber acerca del abasto. Ahorita es solicitado de manera personal a niveles estatales que vengan y nos supervisen para saber dónde está el problema, si de nivel estatal o aquí jurisdiccional. Entonces ahorita hay un desfase pero estamos bien. En cuanto al personal faltante en los centros de salud en comunidades, dio a conocer que en dos comunidades de Valparaíso pertenecientes a esta jurisdicción ya se contará con médico. ¿Qué crees? Yo estoy muy contenta, de verdad. Ahorita nosotros para lo que es el área de Valparaíso, que es donde yo tengo más problema en cuanto a atención, porque pues no había médicos que se quisieran ahí y tengo, déjenle, le doy la primicia, que lo que era Santa Lucía y Ameca, ya tengo dos médicos contratados por Insabi, contrato de Insabi, donde yo creo que la próxima semana ya vamos a estar yéndolos a presentar a las localidades, entonces ya la llevamos, que eran los dos centros más, de verdad, imposibles de conseguir por la lejanía y pues por ahorita el tema de inseguridad, pero hemos tenido también, había el acercamiento con el presidente, el licenciado Eleuterio de Valparaíso y nos ha dado pues esa confianza y le ha dado la confianza a los médicos, entonces ya la llevamos, ya estoy teniendo casi la cobertura, me faltan dos, tres, pero como quiera están brigadas médicas, entonces les da solvencia a la atención de las localidades que hace falta. No le puedo decir que ahorita estamos bien porque le digo, me faltan dos, tres, pero le estamos dando la solvencia con las brigadas y estoy muy contenta de verdad porque ya, ya llevamos ya la mayoría de la plantilla completa. Vayan a checarse, atención médica, ahorita está lo de la prevención del embarazo, se viene lo del mes del cáncer de mama, yo invito a toda la población a que acuda a nuestras unidades, que tenga confianza de que están los mejores. Con imágenes de Gerardo González, informa para B15 Noticias, Marlene Hernández. ¡Gracias!